Entiende, entiende mi amor, lo que pasa es que por ningún motivo yo quiero que tú te quedes sola. Si las cosas con Franco no están bien y son más graves de lo que yo me imaginé. No te preocupes, voy a estar bien. Además le pedí al abogado que viniera. ¿Vas a estar sola? No, Susa va a venir a acompañarme. ¿Qué está muy preocupado, Angélica? Te digo que no te preocupes, mi amor. Voy a estar bien. Lo que tiene que preocuparnos es Andrea. Cuando están las cosas entre Franco y Laura, que yo me haya salido puede traer muchos problemas. Pues sí, sí tienes toda la razón, porque en este momento Franco está desesperado. Y ahora imagínate, Franco aliado con Laura, pues no, esto puede terminar muy mal. Pues a mí me da mucho gusto que Francis esté superando la situación con el padre Lucas. Bueno, por lo menos ya empezó a acercarse a él. ¿Sabes? Lo que me preocupa es la actitud que tiene hacia mi tía. ¿Por qué? ¿Sigue resentida con ella? Sí, y lo peor es que eso puede causar muchos problemas entre Francis y Daniel y entre mi tía y Alfonso. ¿Sabes qué? Yo sí he visto que Francis y Daniel se la pasan discutiendo por cualquier cosa, ¿eh? Pero pues tu tío Félix se lleva super bien con Alfonso. Pues sí, sí, por eso se animaron a que mi tía se embarazara. Creo que bueno, hasta ahora no ha podido. Pero es que esos tratamientos sí pueden llevar un buen tiempo. Ay, Susa, pues ojalá que no lleve tanto. La verdad que una decepción así puede causarles problemas a la larga. No creo, ¿eh? Alfonso se me dice que es un chavo super maduro y que lo entendería perfecto. Es que no puedo creer que Franco haya intentado forzarte. ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué? Más me cala por lo que me pasó. Sí, por eso me salí de su casa, Susa, a pesar de las consecuencias que me traiga. Pues sí, pero va a estar más difícil que vas a tu bebé. Mira, vas a decir que estoy loca, pero... Pues de repente pienso, cuando Andrés empiece a hablar, que le diga mamá a Laura y papá a Franco. Pues la verdad es que no puedo, no puedo. Y nada más de pensarlo, me dañamos a llorar. No, 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 amiga. Tú no puedes debilitarte así. Ahora tienes que ser más fuerte que nunca. Oye, por cierto, me dijo Germán que Miguel Ángel le habló para pedirle ayuda. Pues sí. Y quiere que declare que era el amante de Laura. No, pues... Para la custodia. Eso sí va a estar bien difícil, ¿eh? ¿Por qué? Pues nada más porque Laura volvió a buscar a Germán y porque los acabó de ver juntos. ¿Ya regresó con ella? No, todavía no. Pero pues espérate a ver qué hace esa vieja, ¿ya ves cómo es? Qué horror. Lo que sí te aconsejo es que si vas a hacer algo en contra de esa mujer, lo hagas una vez, ¿eh? Porque si logra chantajear a Germán, va a ser más difícil que recuperes a tu bebé. ¿Y qué fue lo que te recomendó el licenciado Elizalde contra Laura? Bueno, lo que ya sabíamos tú y yo. No podemos enfrentarnos a Laura usando las mismas almas que ella. Sí, estoy consciente que tenemos que irnos con cuidado, sobre todo porque Andrea está en medio. Claro, claro, bueno, es de la intención mía, pero... Lo que me preocupa es que el único testigo que tenemos se puede echar para atrás. Yo no creo que Germán se eche para atrás, él está muy enojado con Laura por lo de Susa. No, 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 puede ser, puede ser. ¿Sabes qué pasó? Que fue a mi oficina en la tarde y lo vi como indeciso. ¿Te dijo algo? Sí, sí, lo que quiero es que yo le asegure que no le van a hacer daño, ¿me entiendes? Quiero una garantía de que Laura no se va a meter con él. Tiene miedo, tiene miedo de que le hagan daño, o que le hagan daño a Susa también. Es que no puedo creer que se deje manipular por Laura así. Bueno, es fácil de pronto decirlo así. No, porque nosotros estamos hablando de nuestra hija, pero él... No, por Dios, para él es que es cómodo y seguro dejarlo mejor así, y ya. Él tiene mucho que perder, tiene un poco que ganar. Pues sí, de alguna manera tienes razón y... Sabe de lo que Laura es capaz para callar a alguien. Pues, bueno, como te puedes dar cuenta, el juicio va a ser más complicado de lo que yo me imaginé. Bueno, ¿y qué tal si actuamos con rapidez para que Laura no tenga tiempo de planer nada? Es buena idea, es buena idea. Ven, ¿vas a estar bien? ¿Seguro? Sí, ya no te preocupes por mí. Bueno, bueno, yo me voy a estar porque tú tienes que descansar. Buenas noches. Baja, cualquier cosa yo no me desplazo. Tengo por tanto. Ay, no sabes cómo me encantaría quedarme. La verdad es lo que más he deseado desde que te conocí. Pero si me quedo, no sé qué vaya a suceder. Y yo quiero que ese momento sea muy especial para ti y para mí. Bueno, yo pasé por ti mañana y me compré esa obra. ¿En serio? Sí. No, digo, si vas a trabajar con nosotros, por lo menos que vayas conociendo a fondo qué es lo que hacemos. ¿Por qué te extrañó que te quiera llevar? No, pero no me lo esperaba. Pero yo estoy dispuesta, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Ya está? Te he hecho el plan. Bueno, te veo mañana. Descansa. Hola. Hola. ¿Qué tal? Frank, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Pues váyanse tranquilos. Yo me quedo a cuidar a Santiago en lo que viene Miguel Ángel. Gracias. Oye, pero nos alcanzas, ¿no? Claro que sí. Bueno, mañana llevámonos, ¿no? Vamos. Gracias. No, de qué. Adiós. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De hacer, por Dios, eso no hubiera pasado si no te empeñaras en tratarme como un idiota? Pero yo nunca he querido tratarte así. Ay, pero lo has hecho todo el tiempo. Donde va es tu responsabilidad es como esposa. Pero sabes que eso ya no me importa porque se terminó. Te vienes conmigo en ese mismo momento. Yo no me voy a obligar a nada. Ay, miren, que te sientes protegida por tu amante ahora. ¿Qué pensabas? ¿Que porque te fuiste de la casa lo solucionaste todo? Pues te equivocas. Porque no sabes lo que se te viene encima. A ti y a tu amante.